Voy a cantar estos versos Se los dedico a un amigo Nacido aquí en Sinaloa En un ranchito querido Muy pegadito a Guasave Un rancho muy conocido Para llegar a ese rancho Hay que pasar calle Manero Al amigo que hoy le canto Es un amigo sincero Es humilde de nascencia A él no lo cambia el dinero La pobreza lo abrió A perderse por un tiempo No le gustó ver sufrir A su familia este viejo Viene su bendición madre Salgo y no sé si regreso Al poco tiempo regresa Ya con su logro cumplido Hoy es un agricultor Por mucho ser conocido No le gusta presumir Pero hoy no sube el amigo Por amigo ser no para Por ser hombre de palabra Tiene amigos poderosos Y si a mí no sufrir Y si a mí me importa Bueno yo ya me despido Dándole gracias a Dios Aquí tienen a un amigo Si usted me ofrece Aquí estoy Vivo pegadito al río Ahí tengo yo mi labor No le gustó No le gustó No le gustó Si usted me ofrece Gracias.